de la matrona, Víctor. Yo estaba preguntando ahorita si la matrona se refería a lo mismo, al día de la madre. Yo me busqué aquí el significado de matrona. Dice matrón, matrona. Yo no sabía que existía matrón. En masculino dice persona... No, matrón. Persona que tiene por oficio asistir a las mujeres en el parto. O mujer de aspecto maduro y generalmente de cierta corpulencia. ¿Y qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? La gallina. El patrón con la matrona. El matrono o la matrona. El patronado, el patrono. ¿Es que usted es matrono? El patrono y matrona. El patrono era el jefe de una cantidad de personas. Entiendo que cuando vivíamos en hordas éramos una sociedad de matriarcado. Sí, señor. Fue la primera orden civil. Es bien interesante el cuento del matriarcado. Porque son ustedes las que mandan. Y la segunda definición suya es la que más me gusta. La matrona puede ser esa asistente. Que en el caso de América Latina la convertiríamos en una partera. La partera. La partera. La matrona queda por un lado y la matrona queda por otro lado. Y cuando uno habla de una matrona es esa señora, esa abuela adusta, templada. Y eso es lo que se necesita en un momento de parto para una mujer. Que una mujer que le dé confianza y la compañía. Con experiencia. Con experiencia, sí. Pero la matrona para mí... Pero yo creo que se refiere más a la profesión de matrona, ¿no? Como el día de la enfermera o el día de... Es probable. La celebración de hoy es probable que se refiera más como a esa mujer partera. Sí, seguramente. Pero como le entendemos en Colombia, diría yo, esas abuelas templadas que levantaron a hijos, a nietos, a bisnietos y era la que mandaba. Las abuelas de antaño que usted llegaba a la casa y siempre estaban en la cocina revolviendo alguna olla y usted no sabía qué era lo que tanto cocinaban todo el día. Pero es que... Siempre estaban cocinando. En la cultura antioqueña se define claramente quién mandaba de puertas para afuera, que era el patrono, y quién mandaba de puertas para adentro, que era la matrona. No era solamente la cocinera, no. No era la que mandaba en todo ese entorno. Así que hasta la que definía si usted iba a ser cura o usted iba a ser médico era ese poder matriarcal interesante en nuestra cultura. Que ahora está llamado, digamos, yo diría que este es un momento interesante justo para eso, un momento de equilibrio de esas dos energías de lo masculino y de lo femenino. Sí. ¿Te parece bacano eso o te parece más bacano el antaño? Eso del matriarcado, como dice Nacho, como los dos roles tan marcados. Yo tengo una posición personal frente a eso, pero obviamente no quiere decir que esa posición sea lo que es necesario. Yo siento que los machismos y los feminismos son posiciones antagónicas que la una y la otra, lo único que pueden generar es más polarización en ambos lados y más división. Esa es mi planteamiento al respecto de eso. Ahora, siento que hay una necesidad de reivindicación que es absolutamente impajaritable, como diríamos nosotros. Ahora me estoy leyendo un libro que se llama Yo, Julia, me estoy leyendo el segundo libro, desde este posteguillo, creo que si no estoy mal, desde la época de los emperadores romanos, Yo, Julia manejó el imperio romano, manejó todo, decían que era la emperatriz y usted también debe saber, ustedes han escuchado la historia de la papisa. Ah, claro que sí. Yo creo que sí. La papisa fue un papa que era mujer. Sí, era una mujer. Sí, ella fue la papisa, la mujer y las matronas mandan. Sabes, tú te has ido por lo romano, yo me voy a ir por lo griego porque también había una comunidad de mujeres, solamente mujeres, que eran las amazonas. Sí, sí. Y ahí es de donde viene el término de las amazonas, las que montan a caballo. Es bastante interesante ese... No, es que ese asunto que estamos hablando de las matronas, de esas mujeres empoderadas, de hecho en Colombia se los decían estos días. ¿Quién trabaja en la guajira, el hombre o la mujer? La mujer. Las guajiras son las matronas. Sí, sí. Son las manadas de zánganos, pero las... Sí, en la cultura... Ay, no, no, decimos que no nos están viendo en la guajira, por Dios bendito, Nacho. Bueno, son perspectivas y son opiniones personales y él lo ha dicho abiertamente, pero mira, Nacho... No, 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 es que lo vimos y yo me acuerdo, recuerdo, de hecho me impactó mucho porque estábamos en una de estas giras allá en la Alta Guajira, en Punta Gallinas y salió una señora, no recuerdo, doña Vicky, se recuerdo que llamaba Victoria y llegó y le dijo a uno de los que estábamos que vale 22 chivos y vale tanto, llévese a mi hija. Cuando nos sentamos a investigar el cuento, nos decían que los mayores compradores de estas guayus eran de Cali. ¿De Cali? De Cali, se las compraban no para efectos sexuales, sino se las llevaban para Cali como empleadas, como hacer oficios en casa, sí o no, pero las vendían, pero eso hace parte de la cultura de ellos. Sí. La señora nos sorprendió, y una señora nos dijo cuánto valía. Bueno. Yo me quería ir más también por el lado de la profesión, ¿no? De matrona. No conozco ninguna señora o mujer, no tiene por qué ser señora, hay mujeres jóvenes que también hacen partos. Bastante las dudas. No, pero me refiero, claro que las hay, pero me refiero que no las he conocido personalmente, me gustaría invitar a una matrona aquí en la tarde que nos hable sobre cómo es asistir a ese nacimiento. Vamos a buscarnos una María, porque yo soy muy buena matrona, pero de perritos. Tengo un par muy buenas aquí en Medellín. Me vas a dar el dato porque ya sí me quiero ir para Itaúí. ¿Qué os parece? Vamos. A Itaúí de la mano de Let's Go.